Gracias alcalde, una ciudad que nosotros queremos mucho y siempre estamos pendientes. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Estas imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales de un colapso total. No se respetaron las distancias necesarias, gente sin mascarilla caminando por las calles. ¿Qué sucedió, alcalde? Lo mismo que ocurrió en diferentes puntos del país y en tantos otros lugares. Una fiebre por comprar regalos, incluso, ojo, el estado anímico muchas veces, un poco ahí como el choque, como en mala, por todo lo vivido. No estoy justificando, sino que uno trata de entender el porqué, el mal humor, el carácter de repente, porque, por ejemplo, a mí el viernes me correspondió, estamos aquí al frente del Banco Estado, buscar una tarjeta, ¿verdad? Y la verdad es que uno notaba en el ánimo de las personas que había algo denso que pasaba por ahí. Y además de toda la gente que andaba en el centro realmente, esa imagen que ustedes mostraron, es imágenes de calle Barros Arana, desde Colo-Colo hacia la Plaza Independencia, hacia calle Aníbal Pinto, la verdad. Es que el centro está colapsado, mucha, mucha gente. El desgaste del año se va anotando, alcalde. Yo creo que hay una mezcla de varias cosas. Puede ser el desgaste de este año intenso, fuerte, complicado que hemos tenido, que anda mucho dinero también, porque hay personas que han retirado, yo estaba escuchando acá lo que ustedes conversaban, han retirado ya 10% de sus ahorros previsionales. El deseo también de muchos comerciantes de poder vender, porque este ha sido un año pésimo, horrible, e incluso desde octubre del año pasado ya nuestro comercio establecido ha estado muy complicado. Yo creo que también un poco de irresponsabilidad, no sé si es necesario que tenga que salir una familia completa a comprar los regalos de manera presencial al centro de la ciudad. Parece que todavía no se le toma el peso a lo que estamos viviendo acá en la región del Bío Bío, en lo específico, en la ciudad de Concepción. Estamos hablando que en la región del Bío Bío tenemos más de 48.000 casos, y en Concepción tenemos en total a la fecha 6.158 casos, entonces es bastante complicado. Sí, entiendo. La región del Bío Bío está en un panorama bien difícil, hay un centro de preocupación en Los Ángeles que realmente, digamos, enciende las alertas, pero en el caso de Concepción la situación no es mucho mejor. Si uno recorre el resto del país se va a encontrar con un panorama parecido en el sur. Hoy día en la mañana también yo tomaba contacto con gente de Temuco y me decían que había también aglomeraciones en Avenida Alemania y en Temuco y en otras avenidas comerciales. Y en el norte también ciudades como Antofagasta e Iquique han presentado panoramas parecidos. En su opinión, ¿usted hubiese sido partidario de un endurecimiento de las medidas? ¿O avala el diagnóstico del ministro de que aquí había que tratar de equilibrar factores sanitarios con factores comerciales? Mira, lo que tú dices, José Antonio, es un análisis. Fíjate, tú nombraste Antofagasta, Temuco, nombraste capitales regionales. Sí. Porque somos el epicentro de mucha gente que viene a hacer sus trámites, que viene a comprar. Somos una ciudad prestadora de servicios, por lo tanto no son solo penquistas los que están en las calles, sino que hay gente de muchas comunes. Entonces eso lo hace aún más peligroso, porque o pueden venir contagiados y contagian a los penquistas o aquí se pueden contagiar y llevar el virus hacia sus comunas de origen. Hoy se entregó el dato que Concepción en las últimas 24 horas tuvo 32 nuevos casos de personas contagiadas y en la región 253 nuevos contagios. Nosotros en mayo, junio, nosotros ya habíamos pedido, producto que somos una ciudad prestadora de servicios, que vienen miles de personas a hacer sus trámites, a trabajar, gestión, etcétera, transporte público, etcétera, pedimos en ese entonces medidas mucho más drásticas como una cuarentena, pero sin letra chica. Porque nosotros creemos que todas las medidas que se han tomado siempre vienen con letra chica. ¿Cómo es la cuarentena sin letra chica? Con cuarentena, siempre hay razones para las cuales sacar un permiso en comisaría virtual y andar transitando igual en las calles. Entonces al final es como un chiste, nos reímos y nos perjudicamos nosotros mismos. Entonces, y no nos consideraron. Recién en agosto, a mediados de agosto, cuando las cifras estaban disparadas en Concepción, se decretó cuarentena, recién en agosto. Tú señalas lo de Los Ángeles, claro que se da ese brote dentro del hospital de la ciudad de Los Ángeles, pero acá nosotros tenemos contagios, además de las aglomeraciones, tenemos el hospital regional de Concepción, el hospital más grande de la zona centro-sur de Chile. Somos una ciudad prestadora de servicio, por lo tanto va y vienen muchas personas. Encuentros familiares donde no se toman las medidas necesarias para poder evitar los contagios, pero también no hemos visto medidas drásticas. En su momento, por parte de las autoridades sanitarias, que en el rigor de la ley son quienes tienen la potestad de declarar una cuarentena, un cordón sanitario u otras medidas... O sea, alcalde, a su juicio entonces las medidas han llegado tarde para la ciudad. Yo creo que han llegado tarde, yo creo que la ciudadanía se ha relajado cuando ve también que las autoridades sanitarias, ustedes nombran al ministro, etcétera, que dicen, mire, en realidad, porque Concepción está en fase 2, fase 2 transición. Entonces la semana pasada dijeron, mire, en Concepción todas las comunas y ciudades que estén en fase 2, igual los locales comerciales van a poder tener terraza como lo están haciendo las comunas que tienen fase 3. Entonces, claro, es un respiro para muchos locales de Concepción que han cumplido, como corresponde todo este tema de las terrazas, pero cuando la ciudadanía empieza a haber relajo por parte de quienes tienen que tomar las decisiones claves, entonces se produce lo que se está viendo ahora. ¿Alcalde? O sea, es complicado poder uno hacer, porque nosotros hemos tenido campañas comunicacionales desde el municipio, hemos apoyado con cerca de más de 250 millones de pesos a emprendedores que están muy complicados, pequeños, medianos, emprendedores, mujeres, hombres, adultos mayores, personas en situación de calle. Hemos sido súper rigurosos en nuestro proceso de fiscalización. No sacamos nada con hacer eso si las autoridades sanitarias no tienen una firmeza en cada una de sus determinaciones. Todo eso se hace poco cuando finalmente no hay un trabajo mancomunado. Desde la Autoridad Central también, yo lo comprendo, entiendo su llamado. Usted dice, habla de cuarentenas sin letras chicas, un poco lo que el alcalde de Portomont, el alcalde de Paré, nos decía hace unas semanas atrás, la cuarentena es una cuarentena de cartón. No es una cuarentena real, porque la gente igual sale. Ustedes están con toque de queda a las 20 horas, ¿no? La gente lo respeta, lo respeta en Concepción. ¿Se cumple el toque de queda o no? Yo creo que de cierta manera se cumple, no como quisiéramos, pero ¿sabes lo que pasa? Que a partir de las 6, es decir, ahora son las 4, 11 minutos, en menos de dos horas más, Concepción va a vivir otro colapso, porque nosotros tenemos los colapsos desde como las 8 de la mañana hasta como las 11 de la mañana. Y después de las 6, cuando cierran los centros comerciales, cuando toda la gente está apresurada para llegar a sus viviendas antes de las 20 horas, otro colapso, porque no hemos sido capaces, porque cuando uno aplica cuarentena o cordón sanitario, es para bajar la movilidad dentro de una ciudad. Y aquí nada de eso ocurre. No baja ni la movilidad vehicular, ni la movilidad peatonal. Por lo tanto, nos seguimos contagiando igual. Y ahí hay un tema de larga data en la región del Bío Bío. Alcalde, no sé si usted me puede hacer mejor la actualización, pero en términos de conectividad, Concepción, Talcahuano, Santa Juana, San Pedro, o sea, no tienen holgadas autopistas para trasladarse de un lado a otro. Es bastante colapsado el tráfico ahí en la región del Bío Bío. Así es. Si la hora punta se acorta, eso es colapso seguro. Efectivamente. Tal como tú lo mencionas, esta es la zona metropolitana del Gran Concepción. Tú tienes Talcahuano, Hualpén, bordeando el río Bío Bío, digamos. Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chihuayán, Tehuatl. Por el Fentre tienes Santa Juana, tienes San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, toda la provincia de Arauco. Y hacia el otro lado tú tienes, bueno, Concepción, después tienes Penco, Domé y Florida. Entonces todo eso es la zona metropolitana del Gran Concepción. ¿Dónde ocurre lo que el rojado le señala? Exactamente. Yo estaba revisando lo que pasó esta mañana, que es muy similar a lo que sucedió el día de ayer con el tránsito vehicular y cómo distintas arterias se vieron totalmente colapsadas por la cantidad de automóviles. Estoy viendo las imágenes, lo ocurrido en los puentes Bicentenario, Ya Colén y Juan Pablo II en dirección desde San Pedro de la Paz a Concepción. La verdad es que estaban los tacos, es una cosa impresionante, o sea, los automóviles parados. Ahora, hay otra noticia que nos llegó el día de ayer de precisamente... ¿Puedo hacer un paréntesis? Un paréntesis. ¿Sabes por qué además hay tantos automóviles? Porque la gente no quiere andar en transporte público. Por supuesto. A pesar de que el transporte público se den igual, pero hay mucha gente que quiere evitar subirse a un colectivo, subirse a un taxi bus para no contagiarse. Entonces, el aumento de los vehículos también se debe por eso. Sí, absolutamente de acuerdo. Y además que eso es algo que se replica a lo largo de todo Chile. Muchas personas que han ocupado el transporte público en esta oportunidad se sienten más protegidos y más cuidados, con mucha razón, andando en su propio automóvil y compartiendo con alguien del propio círculo cercano, de la familia. Ahora, alcalde, ¿qué fue lo que sucedió con el Mall Plaza El Trébol? Que está ahí entre Talcahuano y ustedes. Claro. En el Tristo Rigor queda en Talcahuano. Claro. ¿Verdad? Porque esa es la avenida Jorge Alessandri cuando llega al aeropuerto, entonces tú tienes de la mitad para allá Talcahuano y del bandejón central para acá Concepción. Entonces, queda en Talcahuano, pero todos lo conocen como el Mall Plaza El Trébol Concepción. Claro. Ayer en la tarde, tanto el Mall Plaza El Trébol como el Mall del Centro, que ese sí está aquí en pleno a dos padres de la Plaza de Concepción, se cerró porque la cantidad de personas que había adentro era increíblemente superior a lo permitido en el aforo con el cual ellos podrían haber funcionado. Por lo tanto, se cerró, pero tengo entendido que hoy día está abierto. Ah. Entonces, no sé si fue un cierre momentáneo como para que las personas salieran y pudieran disminuir la cantidad de personas transitando. Una pregunta. Entonces... ¿Usted tiene comunicación permanente con la Ceremia? Me imagino, ¿no? O sea, me imagino, no sé, que la Ceremia cuando toma una determinación o cuando se transfiere una medida sanitaria desde el gobierno central a la Ceremia regional, eso se socializa con el alcalde. O sea, usted preguntará, bueno, ¿cuál es la razón de mantener tal o cual mall abierto o cuán grave es la situación? Me gustaría saber las conversaciones que hay entre las autoridades locales y las autoridades ministeriales. Sí, conversación hay, diálogo hay, pero cuando Concepción ha entrado en cuarentena o se han aplicado cordones sanitarios, a mí el que me ha comunicado es el ministro, ¿verdad? Y yo quiero ser ahí porque por lo general solo se destacan las cosas negativas y yo quiero destacar algo positivo. Políticamente yo no soy del actual gobierno. No, usted decide. ¿Pero por qué lo quiero decir? Yo sí, soy demotevistiano desde los 14 años. Sí. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos cada vez que yo he llamado al ministro París o contesta de inmediato o después se da el tiempo de devolverme el llamado y aclarar cualquier duda que uno tenga. Y eso quería destacarlo, quería decirlo, ¿verdad? Dicho eso, nosotros tenemos contacto con el Ceremi de Salud las veces que corresponden. Hoy en la mañana, con esta situación caótica que ustedes han reflejado en las imágenes que están mostrando en pantalla, yo llamé a la presidenta de la Cámara de Comercio, a Sara Cepé, y le dije, por favor, Sarita, hagamos algo. ¿Cómo reafirmamos que las personas que trabajan en el comercio establecido no relajen las medidas sanitarias? Porque el problema no solo va a ser para los clientes, también va a ser para esos trabajadores y trabajadoras que además de contagiarse, si Concepción retroceda a fase 1, nuevamente todos los locales cerrados y nuevamente generando la incertidumbre laboral, productiva y económica que tenemos aquí en la ciudad de Concepción. Entonces, yo creo que acá tiene que haber un compromiso de todas y de todos para que esto pueda cambiar, pero tiene que partir por uno mismo. Yo entiendo eso, yo entiendo eso, pero ¿sabes? Yo aquí, ahora voy a ofender a los comerciantes pequeños, porque si yo tengo un pequeño local, yo tengo un negocio y ven la autoridad sanitaria y me lo clausura o me lo cierra, porque lo que pusieron aquí en Santiago en el Mall Plaza Norte fue prohibición de funcionamiento por temas sanitarios, en Concepción ayer fue lo mismo, y al otro día pueden abrir, es súper injusto, porque si yo tengo un pequeño negocio y me lo clausuran, no me demoro 24 horas en volver a abrir mi negocio, me lo cierran mínimo 15 días, entonces se mide con una vara a los grandes y con otra vara a los chicos, y eso es lo que yo pregunto, si el Mall Plaza Trego lo iría... ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Obviamente, 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 porque los que lo han pasado peor son precisamente los pequeños comerciantes, la principal actividad económica que tiene Concepción es su comercio establecido, o sea, acá nos gustaría que ojalá se pudiera medir con la misma vara todo el comercio. ¿Saben lo que pasa acá? Yo creo, y la palabra que tú compraste, la comparto en un mil por ciento, es injusto, es injusto que yo por ser un pequeño comerciante y que cumplo lo que me pide la autoridad sanitaria, cuando no podía abrir, no abro, pero nadie fiscaliza al que está en la esquina, que vende lo mismo que yo y que está trabajando igual a la mala. Y por lo tanto, como esto es injusto, entonces no me pidan a ya casi un año, a casi un año de empezar la pandemia, que yo tenga que seguir cumpliendo, empobreciéndome cada día más, a punto de bajar la cortina definitivamente de mi local, teniendo que despedir a los trabajadores y trabajadoras que tenía hasta antes de mediados de marzo de este año. Entonces, ¿cuál es el temor que uno tiene? Uno dice, a lo mejor, en algún momento, tal como ocurrió en Lota, en Coronel y en otras ciudades, los comerciantes se van a arreglar y van a decir, nosotros no tenemos por qué seguir pagando con platos. ¿Cuál es la fórmula entonces, alcalde? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo uno puede conciliar, a ver si me permite el análisis, porque el punto es cómo uno puede conciliar la preocupación que existe por la salud y la preocupación que existe por la economía, y dentro de esa preocupación económica, cómo uno intenta proteger a aquellos que tienen menos espalda financiera, que son los pequeños y los medianos, porque uno entendería que la gran industria del retail, o las grandes cadenas de supermercados, o las grandes cadenas de, digamos, tiendas, tienen canales digitales desarrollados, pueden de alguna manera subsistir, y encuentran logística para poder sobrevivir. Tienen más espalda. Exacto. Pero ¿cómo uno puede, de esa manera, llegar a una ecuación que trate de satisfacer todas las necesidades complejas de este escenario? Bueno, nosotros durante toda la pandemia ha sido el primero y gran objetivo que las personas no se contagien, que las personas se cuiden. El tema de salud, eso es lo vital. La salud humana no la vamos a poder comprar ni con el retiro del 10% de ahorro previsional, no la vamos a recuperar ni con un bono del gobierno, no la vamos a recuperar ni con una subvención municipal. Acá se está muriendo gente. Y todavía hay personas que, ojo, todavía hay gente que cree que esto es un invento. Todavía hay gente que dice, no, yo no voy a vacunar por ningún motivo, porque no sé qué teoría, y sacan una teoría que realmente indigna. Ahí tenemos que hacer una campaña importante de confianza respecto de la vacuna. Alcalde Ortiz, le queremos ver un abrazo grande. Muchísimas gracias por este contacto con Hola Chile. ¿Me quieres algo más? Solamente terminar, porque dice, ¿cómo se logra entonces no seguir castigando a los pequeños comerciantes? Como preguntaba José Antonio, ¿sabe qué? Aquí necesitamos más recursos. ¿Para qué? Aquí en un instante, en Concepción, ciudades como esta, vamos a tener que aplicar PCR a todas las personas, no solamente a las que demuestren síntomas, porque esas personas durante ya 4, 5, 6 días ya estuvieron contagiando a otros. En segundo lugar, mayor y rigurosa fiscalización. Y en tercer lugar, obviamente la colaboración de cada uno de nosotros, porque cuando la gente que anda en el centro anda grabando o está diciendo, ¡qué terrible! Toda la gente que anda en el centro, ellos también son parte del tema. Están ahí también. Están ahí también. Si eso es un punto muy cierto, lo que usted dice, alcalde Ortiz. Hay que haber una colaboración de todas y todos para que esto salga. Y nos gustaría que usted, aprovechando las pantallas de nuestro programa, pudiera hacer un llamado a todo nuestro público de Concepción y los alrededores a que se cuidaran durante estos días previos de Navidad. Quiero agradecer primero que todo este espacio que nos da la red a los habitantes de Concepción para poder entregarle el siguiente mensaje. Estimadas amigas y amigos, esto va muy en serio. Si no tomamos las medidas, Concepción va a retroceder a una fase 1. Vamos a ir a una cuarentena total. Pero más allá de eso, es que si no nos cuidamos, vamos a seguir perdiendo vidas humanas. Vamos a seguir viendo cómo nuestros seres queridos se van de esta tierra. Y aquellos que se enferman y que logran sobrevivir, en muchos casos, quedan con secuelas para toda la vida. Yo les quiero pedir que, por favor, que el mejor regalo que podemos hacer a quienes queremos es cuidarnos. No salir de casa, lavarse las manos constantemente, uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento físico. Por favor, cuidémonos. Se los pido, por favor. Porque cuando nos volvamos a reencontrar de manera presencial, queremos que estén todas y todos. Muchas gracias, alcalde. Un abrazo gigante a usted y a toda la gente de Concepción, a todos nuestros amigos y amigas penquistas que nos ven siempre. Que estén muy bien. Feliz Navidad. Feliz fiesta.